Porque la ropa y la moda no solo puede ser para las personas, Marisol Flores, una entusiasta michoacana, decidió emprender un negocio que diera un toque de distinción a las mascotas. Fue así que tras varios meses de proyección y previsión, nació Mumimimo, que es su marca que poco a poco se está expandiendo. Soy emprendedora en el ámbito de las mascotas, mi negocio se llama Mumimimo Accesorios, nos dedicamos a la confección de prendas para las mascotas. Aunque no a muchas personas puede agradarles el vestir a sus perritos o gatos, la respuesta en general a este producto ha sido favorable y recientemente cumplió dos años de trabajo con su marca. Llevo dos años con el negocio, el pasado agosto cumplí apenas dos años. Afortunadamente me siento muy contenta y satisfecha con el trabajo, porque ya han llegado personas por ejemplo hoy al bazar y me dicen, ah ya conozco tu marca, ya la ubico, ya te sigo, entonces si he notado el crecimiento, es un esfuerzo muy grande. Como parte de este proceso, ha buscado no quedarse solo en el mercado local, sino buscar su crecimiento a otras partes del estado e incluso del país, llegando hasta el momento a plazas de Ensenada y Monterrey. Afortunadamente ahorita ya estoy mandando mis productos a dos plazas, una es en Ensenada y otra en Monterrey y estoy por aperturar o estoy como platicando con otras estéticas en otros lugares de la República. A la par, decidió también crear marcas alternas que vistan a las mascotas con suéteres, pantalones, trajes, vestidos, gorros, playeras, chamarras, correas y mucho más. Adicional tengo otras dos líneas dentro de la marca general, una que se llama Lola, por otra de mis perritas, que es una línea mexicana de accesorios mexicanos, sobre todo artesanales de Michoacán y la otra se llama Moca, que son collares y correas muy resistentes porque esa es un diablillo. Para conocer productos o realizar pedidos, puede ingresar a redes sociales en Facebook e Instagram y buscar Moomimimo Accesorios. Marisol hace hincapié en respetar el trabajo de los artesanos, dignificar la labor y sobre todo pagar lo justo. Valoremos y respetemos el trabajo de todas las personas. Seamos conscientes del esfuerzo que implica hacer una prenda o estar trabajando diariamente. Como consumidores, vamos a las tiendas y nos regateamos. Y llegan a los bazares y nos regatean. No porque no tengamos un local establecido o una cadena comercial gigante, nuestro trabajo vale menos que el de una cadena comercial. Además de ello, hace una invitación a los emprendedores, ya que les dice no abandonen sus sueños y sobre todo darlo todo por su proyecto. Ser emprendedores de tenacidad y de paciencia, porque no muchas veces el negocio te da el resultado de inmediato, sino que lo tienes que trabajar y lo tienes que buscar. Crean en su proyecto, crean en lo que están haciendo y amen lo que hacen. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.